Hola, bienvenidos a otro programa más de Esta es tu cocina Hoy, con esta vista hermosa del río Paraná, estamos en el centro Castilla Y se viene un programa estupendo para que vean lo que es este producto tan noble Junto a Sebastián, de Bistrós de Clé Así que Sebas, un gusto que estés acá Bueno, gracias Emi, gracias por la invitación La realidad es que teníamos muchas ganas de estar compartiendo este momento Poder mostrarle a la gente lo que hacemos Que es algo nuevo en lo que es gastronomía Estamos apostando a los nuevos sabores Y bueno, gracias a Emi podemos fusionar esto Que me parece que va a dar... Sí, totalmente, aparte cuando surgió la idea Dije, sí, claro, hay que hacerlo en el programa Y que la gente pueda ver este estilo de gastronomía Distinta y sobre todas las cosas novedoso también Con esa vuelta de roja que le da Seba Y ese toque que le ponés, que es estupendo, Seba ¿Querés contar un poquitito de cómo surgió? Sí, mirá, esto surgió a través de un viaje que hicimos Y bueno, nos pareció muy llamativo Y seguimos con la idea Bueno, como todo, como todo proyecto Fue surgiendo ahí Fue surgiendo Y bueno, lo primero que apuntamos fue al queso Buscar un muy buen queso Este es un queso raclet, es un queso sintac Y es artesanal Eso es claro Se hace en un tambo chiquito con 200 vacas Donde está la fábrica, el tambo, todo junto Y bueno, en 2023 salió uno de los mejores queso raclet Mirá Donde lo fundimos a través de estas máquinas Y después nosotros lo hacemos en un sándwich con un pan francés artesanal El pan es de Manhattan Una conocida panadería acá de Rosario Y bueno, tenemos nuestros sándwiches que son baggie De carne braseada Tenemos de jamón Y caprese ¿Sí? Así que bueno Una variedad totalmente extensa y para todos los gustos Para todos los gustos, todos los paladares Hoy trajimos para mostrarle a la gente lo que es el baggie A través de unos vegetales con champiñones Trae rúcula, tomates cherries y queso raclet fundido Qué rico Ya se me hace agua la boca y al solo ver también esta puesta en escena Seba, estos también los pueden encontrar ¿A dónde? Nosotros estamos todos los fines de semana en Bugle Que es 9 de julio, 17.6.5 Por lo general estamos sábados, domingos Hacemos eventos también Que eso, bueno Hoy está dando muchos resultados Cumpleaños Todo tipo de eventos Y bueno Estamos firmes ahí en Bugle Así que te esperamos Sí, sí, sí Ahora vos, ahora te toca vos Ya vamos a ir a cocinar en conjunto Así que estamos armando algo con Seba Ya van a ver por las redes sociales, se van a enterar Así que bueno La idea de que puedas mostrar también obviamente el producto Y hablar de la gastronomía Como lo decía Seba Y bueno, mirá todo lo que puede encontrar la gente También en contratarte en un evento privado Hoy en día que es clave hoy también llegar a ese nicho Sí, tal cual Queremos a través de esto Hacernos conocidos Y llevar lo que es un poco de la cultura suiza A cada lugar y a cada persona Bien, va por ahí Nos ponemos a cocinar Seba, te parece Vale, buenísimo Me dijiste que hacíamos el de carne y un vegetariano Vamos a hacer carne braseada a la manteca de hierbas con vegetales Los vegetales son pimientos, repollo morado, cebolla de verdeo Y después tenemos los mismos vegetales con champiñón, rúcula, cherry Tenemos una mayonesa con pimentón, una mayonesa casera con pimentón Que le da ese toquecito dulzón Y bueno, ahora preparamos el sanguchillo y ahí estamos Buenísimo, bueno Sebas, nos vamos a la plancheta, dividimos en dos, te parece Dale, perfecto Voy fileteando los hongos, si te parece Bárbaro Buenísimo Bueno, acá estamos con Sebas cocinando estas dos variedades Que la verdad es que van a ser deliciosas Yo ya he probado y la verdad es que doy fe del producto que haces Que está muy bueno y sobre todas las cosas novedosas Eso es para felicitar Bueno, muchísimas gracias Nosotros usamos vacío de ternera braseado Lo cocinamos en larga cocción con manteca con hierbas Más o menos le damos unas tres horas Y bueno, en bugle lo terminamos al disco Lo llevamos precocido y luego lo terminamos al disco Bien, perfecto Que eso queda muy bueno, viste, le da algún gustito particular Es un toque distinto, diferente Bien, acá bueno, nosotros lo estamos haciendo en una plancheta Prácticamente es calentar porque ya se va atrás con lo que es la preelaboración De lo que son estos ingredientes Y bueno, acá también tenemos cebolla, pimientos Que lo que voy a hacer luego va a ser incorporar lo que son los hongos Que se tiene que mantener la textura, me imagino Para que quede y acompañe muy bien con el queso Sí, a la gente dice que el tema de los hongos le encanta Así que siempre lo tratamos de sardeñar O bueno, pasarlo en la plancha a lo último Así que quedan bien crocantitos Bien, totalmente Bueno, por este lado yo te voy ayudando a hacer Remover lo que es un poquitito Lo que es agregado es sal, pimienta ¿Jugás un poquitito? O ya tiene lo que es la preparación Sí, si querés le ponemos un poquito de pimienta Bien, vamos Vamos con un poquitito de pimienta también Obviamente yo acá le voy a agregar un condimento de la gente amiga Una especie de amiga de la canasta Que no falla, que no falla nunca Que no falla nunca Que va a quedar muy bien también Exacto Con estos sándwiches Mirá, mirá lo que se va Bueno, por acá tenemos el pan El pan, sí, es un pan francés artesanal Donde tiene una contextura crocantita arriba Y muy tierno adentro Para que, bueno, se disfrute más al masticar Al comer el sándwich El queso quede más sabroso Bien, totalmente ¿Se puede jugar con algún otro estilo de pan? Sí, sí, sí ¿O siempre se recomienda esto? Mirá, por lo general usamos esto Y para lo que es jamón Sí Utilizamos baguette Baguette, bien Que ya eso, el jamón es más crocantito Entonces ahí Podemos mezclar Mezclar buenos sabores también con el jamón Sobre todas las cosas Lo que cabe destacar El tema de la materia prima Se nota Es materia prima de primera calidad Sí, sí, sí Siempre se dice Porque obviamente se puede ver En todo lo que está trabajando Y lo que trabaja Sebastián Así que bueno Siempre intentamos utilizar productos frescos Para que, bueno, también no pierda el sabor Todo lo que son los vegetales y demás Bien Acá yo lo que hice, Seba Agregue hongos Un poquitito de sal Para ayudar a sudar lo que es Sus jugos Buenísimo Te comento El tema de De gratinado Tiene un tiempo Sí Esto es una máquina que es industrial Donde tiene una resistencia Que calienta el queso Bien Y la consistencia del queso Es un queso cremoso Es semiduro con consistencia cremosa Entonces al darle calor Se funde y queda como lo ve así Brotando Luego cuando lo raspemos Va a caer Sin ningún problema Sobre el sándwich Y bueno Después le hacemos un envoltorio Lo terminamos con un poquito de queso más Que eso Viste El queso le encanta a la gente Le encanta Totalmente Así que bueno Seba Yo vengo bien con los vegetales Casi están Dale Yo ya te preparo Este La rúcula El tomatito cherry Y ya estamos Para salir Buenísimo Bueno Mientras se están cocinando Nuestros vegetales Nuestros vegetales Y carne Por otro lado Yo me voy a ir A un pequeño corte Y ya venimos Con el armado De estos dos sándwiches La verdad que La rompen Quedate ahí del otro lado Para ver el final De esta receta Ahora ya pasamos Al armado De lo que es Estos sándwiches Y la verdad que Vamos con el de carne ¿Te parece? Seba Dale Buenísimo Ya el quesito Mirá Ya está A punto Caramelo Que pinta que tiene eso Acá tenemos Carnes Vegetales Como había mencionado Al comienzo Sebastián Y acá vamos a pasar Bueno Esto te lo dejo a vos A ver Que vos le tirás la magia Si querés Mirá Dejámelo ahí Que le vamos a poner El quesito Ahí está Y yo te voy armando El que es Eso es El otro El de vegetales El de vegetales El vegetales Mirá Ponchame esto Que esto Mirá lo que es Es un manjar Ahí va Estamos hablando aproximadamente Qué gramaje de queso Se puede calcular Seba que lleva acá El sándwich Y mirá Nosotros tratamos De ponerle mayor queso Ya que es la atracción En eso no La verdad Calculamos unos 200 gramos Bien generoso Y ahí se ve Ahí lo cerramos Y queda un sándwich Súper abundante Que bueno Hasta se puede compartir Te diría Y bueno Ahora le damos El toquecito final Lo envolvemos Lo ponemos en el packaging Y luego lo volvemos A pintar un poquito También Otro toque más de queso Para los que se quedan Para los golosos del queso Sí, es verdad Así que bueno Seba Mirá Yo mientras te voy poniendo Lo que son Los vegetales Para este Bárbaro Sándwich Acá tenemos Vegetales, hongos Se puede apreciar Acá te lo dejo también Por acá Dale Ahí vamos Eso es lo que se hace Ahora Papel parafinado ¿No? Sí Un papel parafinado Se envuelve Ahora se va Lo que va a hacer Al medio Bien generoso La verdad Es que es un producto Grandioso Y ahí se puede notar Colores Texturas Y sobre todas las cosas Materia prima Primera calidad Exacto Acá lo que hacemos Es pintarlo un poquito Ahí estamos Para que el primer Bocadito sea con mucho queso Bien Raclette Como te contaba Viene de Suiza Y bueno Los franceses También lo han adoptado Viste que ellos Todo lo que es queso Lo adoptan Totalmente Como propio Y de ahí viene el raclette Originalmente Era queso fundido Lo que hacían En los Alpes Suizos Eran los Los que vivían Ahí en la montaña Calentaban el queso Ya que necesitaban Hacía tanto frío Que necesitaban proteínas Y todo Y bueno Comer algo Con muchos ingredientes Que les dé fuerza Calórico Sobre todas las cosas Exacto Me imagino con el frío de ahí Así que bueno Por este lado tenemos el de carne Y ahora nos vamos Con el vegetariano Con el vegetariano Usamos la misma técnica Bien Buenísimo Miren que pinta que tiene esto La verdad Que aparte del aroma El aroma que se siente Y obviamente lo pueden encontrar En las redes sociales Eba, ¿no? Si, estamos como Bistro-Raclette Perfecto Ahí nos encuentran Nos encuentran siempre Y estamos Bueno Todos los fines de semana En Bugle Que queda 9 de julio 1765 Se pueden acercar Tomarse un Sí Por lo general Es una vermutería También Entonces Bueno Acá ya Agregamos el queso Y ahora Se balza Ahora lo cerramos Y le volvemos a dar el toque Eso Bien tradicional Bien tradicional A la gente le encanta El bocadito Totalmente Aparte Aparte Como decías El primer bocado Que se sienta El queso Al máximo Mirá como se ven Los hongos ahí La rúcula El cherry Todos los vegetales Y bueno Le damos la pintadita Final De los dos lados De los dos lados Ahí vamos Y ahí estamos Y ahí está Tenemos estos dos sándwiches La verdad que estupendo Como se pueden ver Y sobre todas las cosas Mirá No, no Un manjar Eso con un vermú Con un chop Y yo soy Team Bermú Un vermú Un chop Ahora con Mirá estos días Que están haciendo Vienen ideal Ideal También imaginate Ir a hacer un evento Una contratación En una casa Fin de semana Una pileta Tranquilamente Ya te solucioné A vos que estás Del otro lado Pensando ¿Qué hago para mi cumple? Ya está Así que Buenísimo Seba Un gusto La verdad Muchas gracias Por haber venido De participar De Esta es tu cocina Y obviamente Invito a que sigan Las redes sociales De ustedes Y sobre todas las cosas Me encanta Lo que hacés Y Lo buena persona Que sos Y eso es Es de destacar Bueno, muchas gracias Emi Gracias Bueno, a todo este equipo Que tenés La realidad es que la pasamos Genial Muchas gracias Por la invitación Y por dar la oportunidad De apostar también A nosotros Que estamos emprendiendo Con este Con este nuevo proyecto Y bueno Para mí es un lujo Ya que Tanto año de trayectoria Que tenés Estar con vos La realidad es que Un sueño cumplido Bueno Y obviamente Vamos a cocinar En conjunto Con Seba Estén atentos A las redes sociales Ya estamos armando algo Y no me quiero olvidar Va a haber un sorteo Vamos a hacer en colaboración También junto a Vistro En este caso Bueno, después se van a enterar Ya se van a enterar Ahí está Así que bueno No digo más nada Te agradezco nuevamente A todo el equipo de trabajo también Y a ustedes Por estar del otro lado Hoy Con esta vista hermosa Seba, mirá lo que es Este río Paraná Y obviamente Agradecer a la gente De Centro Castilla Nos vemos en otro programa más De Estas Tu Cocina ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!